¡Ese es mi primo universal, no joda! ¡Vamos, Nando Vargas, acá abajo! ¡Ese es mi primo universal! ¡Ese es mi primo universal! ¿La pareja del momento? ¿Qué manifiesta la pareja del momento? ¿Se aman o no se aman? ¿Se aman? ¿Tú la quieres a ella? ¿Su Marcela quiere a ella? ¿Tú lo amas? ¿La complementa? ¿La número uno? Dios te siga bendiciendo, Diana. Tú eres una mujer linda, hermosa. ¡Larga vida! ¡Larga vida! ¡Larga vida! ¡Como dice eso, Manuel! ¿Primo, Miguel? Ya voy para allá, voy para allá. ¡Larga vida! 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 ¡ Como dice el hombre, es la casica.